¿Cuántas horas ha sido tu récord en un mall? Para saber, ¿llegaste qué hora en la mañana y llegaste a la noche? En Estados Unidos. ¿Cuántas horas? No sé cuántas horas, pero ponte tú, llegar como a la... Una. ¿Ya? ¿De la tarde? De la tarde, irse como a las nueve. El panorama es ir para allá, ¿no es cierto? Sentarse a comer algo. No, 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 porque no podía ir. No. Ah, ¿no? ¿Hay que perder el tiempo comiendo algo? No, no, no. O sea, te vas más en el lado así, o una bebida, no. Si va y al mall, va y al mall. Pero espérate, pero si hay patios de comida, hay que discusión. Sí, pero te vas a sentar sola. Entonces los niños me esperan en el hotel o qué sé yo, van a la playa con Felipe, y después me pasan a buscar. Y hacen apuestas. ¿Cuántas bolsas trae la mamá? Trece. No, nueve. Hacen apuestas. No, veintidós. Hacen apuestas. Claro, ahora claro, no es menor, ¿eh? Cuando tú decís, claro, en Estados Unidos, no, pero si está ahí en Nueva York, ¿también? Sí, en Nueva York. ¿También te vas a meter? No, en Nueva York no al mall. No, en Nueva York va ahí peinando, va ahí peinando. Claro, va ahí peinando. La gran manzana. En Nueva York va ahí peinando. Festa, venido ahí, ¿ah? Claro. Ya, ya. Sí, es. Desde la una hasta las nueve, pero eres de la picada o de gustos caros. De todo. Sale. Sí, pero en el sale en general me pongo nerviosa. ¿Por qué? Porque es tanta cosa y está tan desordenado que me da una sensación muy rara. Sacar así la cuestión, eso no te gusta. Empiezo como a transpirar. Me dan ganas como ir al baño. Me pasó una vez que fuimos a Nueva York. No puedo creerlo, creo que me está importando. Ay, no, le quiero decir increíble que es después de Navidad. El 27 de diciembre. Sí, ¿qué pasa el 27 de diciembre? En Nueva York. Es la caga. Voy a anotar eso. La caga, la caga, la caga. Entonces yo entro, Macy's parece que era. ¿Macy's? Y estaba, ponte tú, todo el piso que es de ropa como cara, así como Dona Cara, no sé. En el piso, todo en el suelo. Y yo, como, empecé a pasar mal. Porque era tanto y la sensación de que si me gustaba algo no iba a encontrarla. La talla, porque estaba todo tan revuelto y me van a ir al baño y me puedo ir. Ah, y es la taqueleria, es la transpirar. Es adrenalina, es adrenalina. Es adrenalina. Y las ganas de ir al baño. Sí. Y no podís ir al baño, vos, está todo. No, además que siempre hay cola. En los baños, en los malls, en Nueva York, siempre hay cola. O sea, ya cachaste, ya que no se puede, tenés todo calculado. Pero me encanta esa sensación de, no sé, el signo que tú estáis comprando realmente, y llega de la caja y la niña te dice, uy, está con un 20%. ¡Pim! Y esa va a hacer un triunfo. Me fascina. Me encanta. No, 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 ¿sí? Sí. Ay, qué jíbil. Sí.